Estamos con el licenciado Juan Carlos Hernández Cerecedo aquí en Palacio Municipal. Licenciado, intensos trabajos ha venido desarrollando en la dirección que usted tiene bajo su responsabilidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias querido amigo Clemente. Pues bueno, estamos aquí trabajando de la mano del señor Presidente Municipal de Caracruz, Hernán Barajas, en la dirección de Gobernación y ahorita con el nuevo programa que acaba de implementar el Gobierno del Estado de Mediacruz que encabeza el licenciado Miguel Ángel Yudel Linares. Esto es un apoyo para todos los migrantes aquellos que hayan regresado de Estados Unidos y que deseen activarse económicamente. Este apoyo es de hasta 25 mil pesos en especie por persona para proyectos de procesado de alimentos, de establecimiento de servicios, de transformación de materias primas y proyectos agropecuarios. El programa como te lo dije es hasta de 25 mil pesos por persona y este apoyo se va a dar en especie, en especie. Y en el cual el interesado que resulte ganador de este programa tendrá que hacer una aportación también del 10% en especie. Aquí no hay nada de que hay que dar dinero en efectivo para las personas, no. Lo que quiere decir el gobernador Miguel Ángel Yudel Linares es la transparencia y es por ello también que dentro de esta selección de proyectos se encuentre inmiscuida la Contraloría General del Estado para darle fe y legalidad, que todos los proyectos que salgan, resulten ganadores, sean realmente elegidos de una manera aleatoria, no de una manera directa. Pues interesante los trabajos licenciados sobre todo que forman parte de los programas que lleva a cabo el gobierno de la entidad veracruzana, cuyo gobernador Miguel Ángel Yudel Linares está haciendo unas tareas relevantes en pos de, como en este programa, de dar apoyos interesantes a todos los migrantes veracruzanos. Así es, es correcto. Y bueno, es tanta la aceptación que hemos tenido hasta ahorita, que llevamos más o menos un hueso como de 60 personas que se han acercado a la dirección de gobernación municipal. Se les ha otorgado las bases de la convocatoria, los requisitos de la misma convocatoria, los formatos para poder llenar cada uno de los rubros. Se les ha explicado claramente en qué consiste y cómo se debe de llenar cada uno de los formatos, así como qué requisitos se establecen para poder acceder a este beneficio. Nos han venido gentes de muchas comunidades, de Ignacio Zaragoza, de Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, el mismo Ídolo, Jardín Viejo, Jardín Nuevo. Y estamos en este tenor de atender a cada uno de los ciudadanos de Álamo, de Mapache y de Veracruz, que así lo requieran. Ya para finalizar, licenciado, ¿qué más que quiera usted agregar? Pues bueno, que estamos trabajando muy duro aquí en la mano de Ricardo Zanabaracas, en este último año de su administración, dando resultados, sobre todo con un gobierno muy plural y muy atento a la ciudadanía. Y en este caso, la dirección de gobernación, velando por los buenos servicios y sobre todo, dando la mejor calidad de atención. Gracias, licenciado, por toda la información. Gracias, amigo.